¿Qué significa soñar con gris? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Herbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención al video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Cuál es el significado de soñar con gris? Cuando la gente dice soñar con gris, suele hacer referencia a soñar en blanco y negro o que experimentan un sueño cuya principal característica es la ausencia de color. Hay personas que creen que puede ser un desorden psicológico, pero no lo es. Cuando soñamos en blanco y negro o con tonos grises, nuestra mente nos está diciendo que es una buena idea el desapegarnos emocionalmente de algo. No involucrarnos del todo, solo observarlo. Es bien sabido, por ejemplo, que en la publicidad los comerciales en blanco y negro se utilizan para señalar cosas que no nos gustan o que no deberíamos prestarles atención. Bueno, en los sueños es igual. Nuestra mente nos muestra imágenes y nos dice que no nos involucremos emocionalmente, que no dejemos que nos afecten las situaciones que vivimos y que mantengamos la cordura emocional. Esa es la razón por la que soñar con el color gris o cuando soñamos en blanco y negro. Solo debemos ser observadores, dejar que las cosas se den como tengan que darse y si ya hemos hecho lo que hemos podido, ahora solo falta esperar el desenlace. Esa es la razón de soñar así. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un resumen corto de tus sueños en los comentarios para que lo interpretemos. Compártenos por Facebook y WhatsApp con tus amigos y así también podremos interpretar sus sueños. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande.